La gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador de la entidad Rafael Moreno Valle fallecieron en un accidente aéreo. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, confirmó el deceso. Se reporta la caída de un helicóptero en el área de Tlaltenango, Puebla. Se habla que a bordo viajaba la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. Se menciona hasta el momento que al menos dos personas perdieron la vida. Pendientes a más información pic.twitter.com barra 6 osdcook en el er arroba en el. Aire, December 24, 2018 Tal como te informamos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de su cuenta de Twitter que recibió información sobre el desplome de un helicóptero en el estado del Puebla, por lo que ordenó al gobierno actuar de inmediato. Por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, December 24, 2018 Por su parte, Marco Cortés, dirigente del partido Acción Nacional, publicó un tuit en el que expresó que lamenta profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida el senador Rafael Moreno Valle y su esposa, Marta Erika Alonso. Lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. Arroba Acción Nacional está de luto, SIC. Lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. Arroba Acción Nacional está de luto, Marco Cortés, arroba Marco Cortés, December 24, 2018 De acuerdo con el economista, el helicóptero en el que viajaban salió esta tarde del Triángulo de las Ánimas y se desplomó en el municipio de Santa María Coronango, Puebla. Con información de Sin Embargo, la neta noticias, cae el economista y reporte Indigo Foto, tomada de En el Aire, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comen.